Las noticias más relevantes y anteriores, las tenemos en la última nota, y es tiempo de informarte sobre lo que sucede a tu alrededor, esto es, la última nota, las noticias más relevantes y anteriores, las tenemos en la última nota, y es tiempo de informarte sobre lo que sucede a tu alrededor, esto es, la última nota. Después de mucho abandono, revivirán Expomaya en FCP. Quintana Roo firma el Acuerdo Nacional por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres. Va por México, abierta a elecciones primarias. Escuche bien, Movimiento Ciudadano irá solo a 2024 con su tiempo y su ritmo, dice Dante Delgado. Muy buenos días, con eso y más arrancamos la emisión de hoy, soy su amigo Jesús Camal, me siento muy contento de estar frente a estas cámaras, estos micrófonos, créame que estos días que no estuvimos lo extrañé bastante y hoy que estamos aquí les agradezco infinitamente su atención y sobre todo yo les invito a que nos ayuden a difundir, a compartir esta emisión, pero sobre todo que interactúen con nosotros, que nos dejen sus comentarios, que nos dejen su denuncia ciudadana a través de esta transmisión, pero también lo puede hacer al 983-124-82-12. Repito, 983-124-82-12 o vía inbox. Tenemos una bandeja muy llena, pero todas las atenciones, todos los mensajes atienden de forma puntual, de forma posible y sobre todo a la brevedad que a nosotros nos permita. Esto es lo que quería comentarles, pero también disculparme un poco de retraso, casi 10 minutos de retraso, pero bueno, estaba terminando de concluir ciertas cosas, pero ya estamos aquí listos para llevarles la noticia. El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, que encabeza María Hernández Solís, inició los trabajos de rehabilitación de la emblemática Expomaya después de más de una década en abandono. El espacio se ubica en la colonia Martínez Ros, en la avenida Benito Juárez, entre calles 75 y 79. Cuenta con seis palapas hechas con material de la región, como lo es madera, guano, pero esto hace alusión a la estructura social de la zona maya y a través de su edificación se establecen productores o se establecían productores. Antes el espacio era utilizado de exposición artesanal, como productos de miel, melipona, trajes tradicionales, manualidades, entre otras. Una para la promoción turística de Mayacán, enseñanza de música mayapash, pintura, arte, por mencionar algunas, el cual quedó en abandono por las autoridades anteriores. Hernández Solís destacó que las acciones que se han comenzado a realizar nacen precisamente porque es ícono de la ciudad y patrimonio de los carrioportenses, es un lugar histórico y emblemático que en mucho tiempo fue abandonado, pero nadie le dio la importancia pese a ser un lugar que puede destacar y ser un atractivo. La alcaldesa municipal lo dijo y lo puntualizó porque somos el centro de atención, Felipe Carrillo Puerto es el centro de atención, es el centro del estado de Quintana Roo y ahora con la llegada del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, el megaproyecto de Puerta al Mar, el Tren Maya, obviamente hay muchas cosas que se necesitan para destacar y una de ellas es esta, la rehabilitación del Expo Maya, que de verdad cae como anillo al dedo, pero es una obra que se reconoce y que no se debe dejar en abandono. Ya tenemos, ya tenemos un mensaje, dice, mi número está casado con Gómez de España, sufro una grave enfermedad, creo que es una cadena, es un boot, ahí me está comentando producción que es un boot, no lo vamos a leer, pero bueno. Y el día de ayer el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto instaló un comité especializado en atención de fenómenos hidrometeorológicos, previniéndose ante los posibles precances que se podrían presentar en el municipio. En una sesión celebrada en la sala de Cabildo de la comuna, el día de ayer en punto de las 10 de la mañana, se dio una cita a diversas agrupaciones del bien social, como lo es Protección Civil, autoridades como lo es la Secretaría de Educación en Quintana Roo, la jurisdicción sanitaria número 3, seguridad pública, Secretaría de Marina, por mencionar algunas, Juliana Amaya Esquivel, secretaria general de la comuna, seguro que las instalaciones del comité se mantiene como un principal objetivo y es prevenir los posibles riesgos que se pudieran presentar en el entorno municipal, por ello la intención de mantener una buena coordinación de trabajo con cada una de las autoridades y áreas civiles. Dijo que la integración del comité no es una cuestión de imagen, es de buscar estrategias y acciones que sean de ayuda para que los habitantes del municipio sepan que tienen autoridades preocupados por su bienestar y tranquilidad social y en quien pueden confiar definitivamente las acciones preventivas por los fenómenos hidrometriológicos, no deben pasar desapercibido ahora que existe pues muchas formas de cómo poder comunicarnos a través de las redes sociales y estas acciones nos van a ayudar definitivamente a actuar en caso de una contingencia sanitaria. Lo único que les voy a pedir y les voy a recomendar es que no se dejen llevar por los fake news, las noticias falsas, las páginas, quienes no tienen veracidad en lo que informan, mejor básense en las páginas oficiales y los medios de relevancia, como lo es su caso, la última nota. Y bueno, vamos a otro dato, la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Felipe Carrillo Puerto pondrá sobre la lupa a empresas y negocios en las próximas vacaciones de verano, quienes contraten a menores de edad y esto para que se respeten sus derechos. Raquel Martín Ju, jefa del área en el municipio, destacó que muchos de los menores, sobre todo adolescentes de la zona maya, quienes salen de azueto, aprovechan su tiempo libre para emplearse y ganar unos pesos extras, el cual no se puede evitar, pero lo que harán es prever que no sean explotados o se expongan a trabajos peligrosos. Dijo, no se puede vulnerar los derechos de los menores de edad y una de ellas es que no trabajen y si lo hacen que sea bajo estricto permiso de los padres, pero que no sea en un trabajo pesado, peligroso y que excedan las ocho horas, entre otras, lo ideal es que no lo hagan, pero no se les puede prohibir si es su deseo. Comentó que la situación laboral de los niños y jóvenes es una realidad en la zona maya, igual que en otras partes del país, la necesidad económica de las familias las ha orillado o los ha orillado a buscar alternativas de generar dinero extra para que puedan contribuir en el gasto de sus familias. Y bueno, es que el trabajo infantil es un tema que se vive desde hace muchos años, es un tema que está latente. Yo recuerdo que mi infancia tuve que trabajar y no lo hice porque me obligaran mis padres, sino lo hice porque yo veía la realidad de mi hogar, yo conocía de la necesidad que pasaba en el hogar, de que mis padres no tenían lo suficiente y habría que hacer algo para poder contribuir. Recuerdo que me iba a buscar chapeo, me iba a buscar para limpiar terrenos y bueno, cosas así que en su momento realicé y que obviamente no está mal, pero no hay que dejar sin supervisión a los niños, hay que cuidarlos, hay que darles la atención que requieran porque a pesar o que tengan las buenas intenciones de contribuir al hogar, hay personas malosas, hay personas malas quienes les pudieran hacer daño. Con eso llegamos al primer corte de esta emisión de noticias, soy su amigo Jesús Camal, recuerde que si tiene alguna queja, alguna denuncia ciudadana, con mucho gusto lo puede hacer al 983-124-8212, yo le invito a que comparta, yo le invito a que comente, vamos a interactuar en esta emisión de noticias. Muy buenos días. Estás escuchando La Última Nota. La Última Nota. Información veraz y en tiempo real. En tiempo real. Regresamos. Mantente informado. Síguenos en redes sociales. La Última Nota QR. Y en nuestro sitio web. www.laultimanota.com.mx Posiciona tu marca. Posiciona tu marca. Repunta tus ventas y llega a miles de potenciales clientes. De potenciales clientes. Anúnciate en La Última Nota. La Última Nota. El sitio web de noticias y publicidad con más de 270.000 seguidores. 270.000 seguidores. Además, contamos con servicio de telefoneo y vallas publicitarias. No te quedes atrás. Llama al 983-184-4681 y solicita una cotización. La Última Nota. La Última Nota. Porque lo último es lo primero. Mantente informado de manera puntual a través de La Última Nota. La Última Nota. Continuamos. Son las nueve con veintiséis minutos. Estamos de regreso en esta emisión. Recuerde, como siempre, muy grato. Me siento muy a gusto saludarlos. Al encabezar el segundo día de visitas a colonias y fraccionamientos de Tulum, el presidente municipal, Diego Castañón Trejo, escuchó atentamente a las familias de Las Palmas, una zona habitacional donde padecen del suministro de agua potable y requieren de mayor vigilancia policial. Encomiendas de su gobierno procurará solucionar. El alcalde turundense, quien se hizo acompañar de su gabinete, recorrió varios domicilios particulares en el fraccionamiento, ratificó que las familias no están solas, cuentan con el respaldo de su administración, solucionando a la brevedad o fungiendo como un vínculo para canalizar la problemática a la autoridad competente. Anunció que luego de la visita a las colonias, prevén nombrar coordinadores en cada sitio habitacional para que esto sea el vínculo directo con las autoridades y se solucionen las inquietudes de las familias en tiempo récord. El municipio finalizó asegurando que las visitas a la mancha urbana de Tulum serán continuas por el alto compromiso que demuestran en su administración. Estas son las acciones que está realizando Diego Casemión Trejo, presidente de Tulum. Quintana Roo se sumó al Acuerdo Nacional por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres, impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres en Mujeres, con lo que la gobernadora Mara Lezama ratificó que el trabajo coordinado entre federación y Estado y municipios es algo que se tiene que hacer para promover las políticas públicas a favor de las mujeres y garantizar el acceso a una vida libre de violencia. Acompañada por la presidente de las mujeres, Nadine Gassman, la gobernadora de la entidad, destacó que su gobierno ha puesto a las mujeres al Centro de la Política Social. El evento que se realizó en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones con la participación del Gabinete Legal y ampliado, autoridades municipales, integrantes de los poderes legislativos y judicial, Mara Lezama destacó que Quintana Roo cuenta con el primer gobierno partidario y con eso se implementan acciones a favor de las mujeres para acabar con la desigualdad y la justicia social. En su participación, Nadine Gassman afirmó que Quintana Roo es el estado número 15 en realizar este compromiso y consideró primordial unir esfuerzos, recursos, disponibilidad y claridad, así como de trabajar de manera sinérgica para cerrar las brechas de desigualdad. Eso es lo que realizó el gobierno del estado el día de ayer en la capital del estado. Dos de cada diez adolescentes y jóvenes son parte de los grupos vulnerables de Quintana Roo, por lo que se ven obligados... Se nos fue la señal, regresamos en un momento más. ¿Cómo que se nos fue la señal? En la última nota, informamos con veracidad y en tiempo real sobre los sucesos más importantes de Felipe Carrillo IV, Quintana Roo, México y el mundo. Esto fue la última nota. Bueno, tuvimos una falla en el internet, en la conexión de internet, pero ya estamos de vuelta. Gracias por estar, gracias por permanecer en esta emisión. Y yo les platicaba que dos de cada diez adolescentes y jóvenes son parte de los grupos vulnerables de Quintana Roo, por lo que se ven obligados a trabajar para poder continuar sus estudios de preparatoria y universidad. Eso es lo que publicó el periódico Novedades de Quintana Roo. Jorge Carmelo Rodríguez, de la organización Enseñanza por México, mencionó que si bien esta cifra no es tan grave como en otros estados, como en Chiapas, donde la proporción es de cinco de cada diez, si es preocupante por el hecho de que se está violentando uno de los principales derechos de los infantes al tener facilidades de acceso a la educación. Citó que las cifras las obtuvieron del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, sobre la explotación y trabajo infantil, así como el Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social, Coneval. Estos datos nos permitieron conocer que el 23.2% de la población entre 12 a 21 años está estudiando gracias a que trabajar por los sueldos de apenas 800 semanales y es que debido a su edad o inexperiencia son contratados en el sector informal donde no les pagan siquiera un salario mínimo. El activista a favor de los derechos de la niñez comentó que la mayoría de estos infantes y jóvenes viven en las periferias de las grandes ciudades, como lo son Cancún y Playa del Carmen, son casi todos hijos de inmigrantes que tienen menos de cinco años de haber llegado al estado y viven en situación de pobreza. Volvemos a lo mismo, trabajar no es malo, pero sí hay temas que se tendrían que atender y ojalá las autoridades le estén dando prioridad a estos temas. Bueno, Eli Maya ha estado trabajando directamente con distintas acciones a través del Gran Consejo Maya, así como estos centros ceremoniales que hay en Quintana Roo. Y en esta ocasión el director general Enrique Chuxen hizo entrega de equipo necesario para personas con alguna discapacidad y esto es lo que estamos dando a conocer, que entregó dos bastones beneficiando a Rosalba Tellos Ojeda y Sandoval de la Fuente Aguileo Martín, así como una andandera aún menor de edad a través de Seidi del Rosario Cuevas Novello, quien recibió este apoyo para el infante que lo requería. Eli Maya ahí está trabajando, está haciendo el trabajo que le compete y bueno, ojalá también se sigan implementando acciones para el desarrollo de la zona maya que es Felipe Carrillo Puerto, sobre todo capital de la cultura maya. Le mando un saludo a mi amigo Edgar Enrique Chuxen, que no se olvide de la zona maya y sobre todo que tenemos un nombramiento que es capital de la cultura maya que hasta ahorita, hace más de una década, pues no, prácticamente no ha servido de nada. Con esto llegamos a la parte final de las noticias de corte estatal, regresamos en un momento más, no se vaya, no se despegue. Estás escuchando La Última Nota. Información veraz y en tiempo real. Regresamos. ¿Lo viste o lo escuchaste? Entonces sí funciona. Anúnciate con nosotros. Somos La Última Nota y tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu empresa o negocio con un alto potencial de efectividad. La Última Nota. La Última Nota. Marcamos tendencia en información y publicidad. Contáctanos al 983-184-4681 y un asesor te visitará. Y un asesor te visitará. La Última Nota. La Última Nota. El sitio web de noticias y publicidad con más de 270 mil seguidores y con el equipo más moderno del mercado para ofrecerte lo que tu negocio necesita. Posiciona tu marca. Posiciona tu marca. Repunta tus ventas y llega a miles de potenciales clientes. Miles de potenciales clientes. Anúnciate en La Última Nota. La Última Nota. El sitio web de noticias y publicidad con más de 270 mil seguidores. 270 mil seguidores. Además, contamos con servicio de telefoneo y vallas publicitarias. No te quedes atrás. Llama al 983-184-4681 y solicita una cotización. La Última Nota. La Última Nota. Porque lo último es lo primero. Mantente informado de manera puntual a través de La Última Nota. La Última Nota. Continuamos. Estamos de regreso en el corte nacional. Nos llega una queja ciudadana, una denuncia ciudadana. Estoy buscando el mensaje que en la calle 66 entre 53 y 55 de la colonia Juan Bautista Vega no hay agua potable. Ahí hacemos el llamado a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Capa. Es más, para que nos notifique qué es lo que está pasando. Si van a haber puntos donde no vamos a contar con el servicio de líquido o se va a suspender por algunos trabajos. Yo creo que esos fueron los acuerdos que tomamos hace unos días que nos reunimos. Pero bueno, lo vamos a volver a preguntar. El consejero Uquip Espadas detalló que el presidente López Obrador insistió al INE que Morena no está en actos de pre-campaña, pues solo atraviesa un proceso interno de selección tras reunirse en el Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, Uquip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral INE, reveló que ambos funcionarios recalcaron que Morena no está realizando actos de pre-campaña. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, Uquip Espada explicó que su reunión con López Obrador y Adán Augusto abordaron distintos temas como el presupuesto del INE, pero el más importante fue el proceso interno por el que atraviesa Morena. Recuerde que hace unos días dimos a conocer, precisamente la semana pasada, que se encontraban en un proceso interno y que habían iniciado con esta acción de elegir a su coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación. Porque este nombre, y haciendo un análisis, Morena, a través de sus consensos, a través de sus reuniones, no pudieron darle el nombramiento de precandidato, porque obviamente no están en los tiempos que establece el Instituto Electoral y por no estar a tiempo pudieran caer en una sanción, en una multa de actos anticipados de campaña. Es por eso que astutamente le han llamado coordinador o coordinadora, un proceso interno que ellos están llevando para que cuando llegue el momento adecuado, ellos ya puedan pronunciarse. Qué interesante, ¿verdad? Para quienes no habían entendido esta acción por parte del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, pues esto es, y por eso Andrés Manuel López Obrador también se reunió con estos consejeros del INE, precisamente para buscar la forma de que no los vayan a perjudicar. Un grupo de representantes de Unidos se reunió ayer con los tres dirigentes de los partidos políticos de oposición que integran la coalición Va por México para avanzar en la definición del método de selección del futuro candidato presidencial, según reveló anoche Amando Avendaño, consejero del Frente Cívico Nacional, con sus siglas F.C.N., las Presidencias de Acción Nacional, PRI y PRD, aceptaron comenzar a trabajar en el diseño de elecciones primarias en la que los ciudadanos puedan, con su voto directo, apuntalar al abanderado del 2024. En la reunión participaron los líderes partidistas Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, así como coordinadores parlamentarios y representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil que conforman Unidos, también conocidas como Marea Rosa. Ya todos se están preparando para el proceso electoral que básicamente está muy cerca. Y por su parte, el Movimiento Ciudadano, a pesar de las insistentes llamadas o llamados de que se sumen a la coalición Va por México, el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano, MC Dante Delgado, reiteró que su partido va solo al proceso electoral presidencial del 2024, como lo dijo, con su tiempo y su ritmo. Ante el arranque del proceso interno de Morena con el lanzamiento de sus precandidatos a sus campañas, acusó que el presidente está desesperado y preocupado por su elección cuando debería estar preocupado por la inseguridad en el país. Luego de participar en el Seminario Alimentación y Desarrollo Agropecuario en Guanajuato, dijo sobre el 2024 que primero se debe hacer un proyecto para el desarrollo del país que es lo que está haciendo Movimiento Ciudadano. Aquí esto apenas se está arrancando, pero ya tiene un paso gigantesco, un paso acelerado y todos, obviamente todos, van a estar contra el Movimiento de Regeneración Nacional por ser la fuerza política más grande a nivel nacional y pues sus intenciones siempre va a ser querer tumbarlas, querer terminar con ellos y es que todos se están preparando, todos están en su derecho, en temas políticos. Yo lo dije desde un principio, vamos a estar hablando de todos, vamos a estarles llevando la noticia cómo tiene que ser, vamos a estar también invitando a ciertos conocedores en temas políticos para que nos amplíen un poco más del tema. Con eso llegamos a la parte final de esta emisión, muchas gracias por estar, por permanecer, yo le invito a que nos siga los martes y jueves de nueve de la mañana en adelante, pero estamos lunes, miércoles y viernes de dos a tres de la tarde en su programa que hacemos a través de la radio, línea directa 100.5 y a través de las plataformas digitales. Soy su amigo Jesús Camal, nos saludamos, hasta la próxima. En la última nota informamos con veracidad y en tiempo real sobre los sucesos más importantes de Felipe Carrillo IV, Quintana Roo, México y el mundo. Esto fue La Última Nota, la tendencia en información digital. La Última Nota